¿Qué es el Código de Honor de los Oficiales del Regimiento de Granaderos a Caballo? En sus normas, no solamente en militares, sino en sus normas éticas, había impuesto un Código de Honor para los Oficiales, que implicaba que todos los días domingo se juntaran los oficiales en su casa, en la casa del jefe del regimiento, y luego de que él hacía una pequeña introducción sobre los hechos de la semana, cada uno de los oficiales tenía la obligación de, en una tarjeta, escribir si había anotado algún hecho o algo que había reñido con lo que era la ética de los propios oficiales. Una vez que cada uno de ellos lo hacía, el más antiguo juntaba todas las tarjetas donde estaban escritos esos problemas y se los entregaba al más antiguo de ese momento. Este lo leía y una vez que leía a todos si había algo y demás, se lo daba al jefe del regimiento, quien era el que determinaba si era una cuestión para analizar o no. Luego de haber determinado que entre todos los oficiales había algún hecho que merecía una investigación, al mencionado oficial se lo hacía salir del recinto, se juntaban para determinar si valía la pena hacer una investigación y si esto era así, se juntaba una nueva reunión o una junta de los tres oficiales más antiguos que el mencionado que el mencionado que estaba afuera para que lo investigara. Realizado esto, salían todos los oficiales, se procedía a analizar entre los mismos, se procedía a determinar si correspondía o no analizar el hecho y luego de que se determinara que correspondía el hecho, cada uno de los oficiales del resto, menos el mencionado, hablaba si tenía algo que decir al respecto, a favor o en contra. Terminada esa reunión, los tres oficiales más antiguos que estaban en esa junta, votaban firmando cada uno de ellos lo que correspondía, a favor o en contra de la acción y del oficial mencionado. Muy bien, una vez que terminaba esta reunión, una vez que se determinaba, de los tres obviamente se decidía si la acción merecía algún hecho, alguna reprimenda o una satisfacción para el mismo, se lo hacía entrar al mencionado oficial, fuera de todo el resto de los oficiales, y se le decía que si había salido culpable, se le decía que no era acreedor a alternar con el resto, o sí que era acreedor a ser un individuo del cuerpo de oficiales. Se los hacía entrar a todo el resto de los oficiales, delante del resto de los oficiales, se le daba la satisfacción si lo merecía, y en el caso de que no lo mereciera, sino que debería ser sacado del cuerpo de oficiales, se le pedía que pidiera la licencia hasta tanto fuera destinado a otro lugar, y durante el lapso que esto sucedía, se le prohibía usar el uniforme. Realmente un código bastante estricto, pero que hacía valer todas las cuestiones que merecían ese cuerpo de oficiales. Y para ser consciente de cuáles eran los delitos o cuáles eran las causas que se le podían atribuir a esos oficiales, se las voy a leer. Y dice así, Por falta de integridad en el manejo de intereses, como no pagar a la tropa el dinero que se haya suministrado para ella. Séptimo, por hablar mal de otro compañero con personas u oficiales de otros cuerpos. Octavo, por publicar las disposiciones internas de la oficialidad en juntas secretas. Noveno, por familiarizarse en grado vergonzoso con los sargentos, cabos y soldados. Décimo, por poner la mano a cualquier mujer aunque haya sido insultado por ella. Décimo primero, por no socorrer en acción de guerra a un compañero suyo que se haya en peligro pudiendo verificarlo. Décimo segundo, por presentarse en público con mujeres consideradas prostitutas. Décimo tercero, por concurrir a casas de juego que no sean pertenecientes a la clase de oficiales, es decir, jugar con personas bajas o indecentes. Décimo cuarto, por hacer uso inmoderado de la bebida en términos de hacerse notable con prejuicio del honor del cuerpo. Y una última, que no merece mención, pero que era algo que estaba en el ambiente y que cada uno lo debía respetar. Diciendo San Martín, el cuerpo de oficiales tiene un derecho de reprender por la voz de su jefe a todo oficial que no se presente con el aseo propio del honor del cuerpo y en caso de reincidencia sobre estos defectos quedan comprendidos en los artículos de separación de él. San Martín realmente, más allá de su genio militar, era consciente de la necesidad de una disciplina férrea que haga a la subordinación y al valor. Y al respecto, con relación a su código de honor, dijo San Martín, Yo estoy seguro que los oficiales de honor tendrán placer en ver establecidas en su cuerpo unas instituciones que lo garanticen de confundirse con malvados y perversos. Y me prometo, porque la experiencia me lo ha demostrado, que esta medida les hará ver los más felices resultados como la segura prosperidad de la patria. El amplio espectro de nuestro libertador nos hace pensar que su capacidad, su caballerosidad, su hombría de bien, iba más allá de su genio militar. Muchas gracias por estar presente y Dios mediante, nos vemos en el próximo relato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!